Hola amores lindos, hoy tenemos un cuento diferente que nos llega a reflexionar mucho tanto a los padres como a los hijos y se llama Ahora no Bernardo y es de un escritor inglés que se llama David McKee. Hola papá, dijo Bernardo. Ahora no Bernardo, dijo su papá. Hola mamá, dijo Bernardo. Ahora no Bernardo, dijo su mamá. Hay un monstruo en el jardín y me va a comer, dijo Bernardo. Ahora no Bernardo, dijo su mamá. Bernardo salió al jardín. Hola monstruo. Le dijo al monstruo. El monstruo se comió a Bernardo de un solo bocado. Luego el monstruo entró a la casa. Hizo el monstruo detrás de la mamá de Bernardo. Ahora no Bernardo, dijo la mamá de Bernardo. El monstruo mordió al papá de Bernardo. Ahora no Bernardo, dijo el papá de Bernardo. Tu comida está lista. Y puso la comida frente al televisor. El monstruo. El monstruo se comió la comida. Luego vio la televisión. Después leyó una de las historietas de Bernardo. Y rompió uno de sus juguetes. Vete a la cama. Ya te subí la leche, dijo la mamá de Bernardo. El monstruo subió las escaleras. Pero yo soy un monstruo, dijo el monstruo. Ahora no Bernardo, dijo la mamá de Bernardo. Y color en colorado, este cuento se ha acabado. Queridos papás, no seamos como los papás de Bernardo, que ignoran a sus hijos y ni siquiera lo notan. Ahora, amores míos, van a hacerme un dibujo de lo que más les ha impactado de este cuento. Chao, amores lindos. Chao.